Música Ustedes por su asistencia, porque podrían estar en cualquier lugar haciendo algo tal vez más útil. Estar aquí, pero por las razones que sean, imagino que libremente, han decidido estar aquí. Y me van a oír hablar en una iglesia, lo cual no deja de ser significativo, de cosas inquietantes. Porque para no hablar de cosas inquietantes es mejor siempre estar callado. Quiero agradecer explícitamente a las profesoras que me acompañan, a Cristina Escribano Gamir y a Alicia Balmaña, la amabilidad que han tenido al invitarme aquí. Y quiero hacer extensiva esta gratitud a la Universidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto, a todos ustedes. Y a partir de estas palabras, que no son simplemente incumplidos, sino que son palabras sinceras, si no, no las diría, voy a hablarles de lo que a mi juicio se puede decir, se puede interpretar sobre mujeres indudablemente singulares y también decisivas en la obra literaria de Cervantes, hasta donde no sea posible hacerlo en un contexto muy sintético y muy preciso como es este. Naturalmente Cervantes habla de muchas mujeres en su obra literaria, dice muchas cosas y no podemos agotarlas todas, pero vamos a tratar de referirnos a algunas de manera particularmente específica. Yo siempre he dicho que para escribir una obra literaria es necesario vivir intensamente, es necesario llevarse a la vida por delante, pero también para interpretarla. Es decir, no se puede escribir una obra literaria, sea un poema, una obra de teatro o una novela, sin haber vivido intensamente aquello a lo que se refiere, el que escribe. Pero es que tampoco se puede interpretar. Por eso he subrayado también con mucha frecuencia que los filósofos son los peores intérpretes de la literatura, porque los filósofos con frecuencia han vivido poco y me dirán, ¿y usted qué sabe lo que han vivido los filósofos? Lo sé a partir de las obras que han escrito. Evidentemente, ¿qué literatura puede interpretar un Baruch de Espinosa, que puede decir Benito de Espinosa sobre la mujer en Cervantes? ¿Qué conoció él? No digo de Cervantes, sino de la mujer. ¿Qué puede decir Tomás de Aquino del libro del buen amor? ¿Qué puede decir Nietzsche fuera de lo que conocen los prostíbulos? Es decir, para conocer a la mujer hay que visitar algo más que los prostíbulos, los conventos y el celibato, y algo más también que la literatura. Y eso lo conoce Cervantes. No diré lo que yo conozco de la mujer, diré lo que conozco de la mujer en Cervantes. Son cosas muy diferentes. Y al hilo de esto vamos a entrar en materia. No es posible hablar de la mujer en Cervantes sin tener una cita con la libertad y con la idea de libertad, y con lo que Cervantes sostiene acerca de la libertad. Siempre he insistido en que la literatura da un paso más allá del diablo cuando trata de hablar de libertad. Porque la literatura siempre va más allá de lo que las leyes ven acerca de la libertad humana. Si queremos saber cuáles son las necesidades de la libertad humana, de las libertades del ser humano, hay que leer más que el Código Civil o que el Código Penal lo que es la literatura. La literatura sabe de la libertad más de lo que saben las leyes. Entre otras cosas porque las leyes siempre van por detrás de la libertad humana. La vanguardia de la libertad está en los delincuentes. Los delincuentes siempre van más allá de la libertad. Porque la libertad es lo que las leyes objetivan, en definitiva. Ustedes saben de esto más que yo, porque son especialistas en Derecho o se preparan para serlo. Pero la literatura siempre pone el dedo en la llaga de los límites de las libertades humanas. Y desde luego la literatura de Cervantes, cuando habla de la mujer, siempre pone el dedo en las llagas de aquellas libertades de las que las mujeres carecían. Naturalmente, cuando el racionalismo de la censura es más potente que el racionalismo de la creación literaria, capaz de evitarla, capaz de evitar la censura, la literatura muere, la literatura se desvanece. Y sin embargo, al contrario, cuando el racionalismo literario es mucho más potente que el racionalismo de la censura, pues a través de la literatura se pueden decir cosas que no solo el buen gusto permite, sino que incluso la ley proscribe. Y eso es lo que le ocurre sobre todo a Cervantes. No hay que olvidar que el Quijote, como toda la literatura de Cervantes, se escribe en una época donde la censura es extremadamente poderosa, la censura es extremadamente fuerte. Una censura normativa que hoy no existe, porque la censura hoy no la ejerce el Estado. No hay en ninguna constitución de las democracias occidentales normas que explícitamente prohíban hablar de esto, de aquello. Quien prohíbe hablar de esto o de aquello es nuestro vecino, nuestro colega, nuestros amigos, en definitiva. Es decir, la censura hoy día la ejercemos nosotros, no la ejercen tanto las élites. A veces culpamos a las élites de lo que las élites no son responsables. A veces cuando el pueblo toma la iniciativa, conduce a totalitarismos mucho más terribles de los que habitualmente o a veces o gratuitamente se atribuyen a las élites. El caso es que Cervantes supera la censura de su tiempo y de su época y escribe una serie de obras literarias donde plantea para la mujer una serie de libertades que las leyes no recogían, pero no las recogían estas libertades ni las leyes ni tampoco las costumbres. Y desde luego otras sociedades como las septentrionales de Europa distaban mucho más todavía que la sociedad española del siglo XVII de reconocer en la mujer una serie de libertades que la literatura cervantina sí reconoce. Vamos a reflexionar sobre algunos textos de Cervantes. Todo el mundo recuerda y conoce el episodio de la pastora Marcela. El episodio de la pastora Marcela es un episodio muy tópico, muy típico, pero aquí vamos a referirnos a dos grandes mujeres de la literatura de Cervantes. Una de ellas es la pastora Marcela, muy conocida, y otra es la gitanilla, que es menos conocida por lo que voy a decir aquí, más conocida por el folclore, más conocida por una ritualización de su imagen y por una expresión extremadamente espectacular de lo que es esa gitanilla, que en realidad no es gitanilla, como Marcela no es tampoco pastora. Pero permítanme citar a Cervantes, que será lo mejor de la conferencia, la palabra de Cervantes. Dice Cervantes en la primera parte, en el capítulo 14, cuando aparece Marcela. Marcela, la pseudopastora, aparece después de que la hayan puesto verde, verde, negra, amarilla, de todos los colores. Después de que le hayan hecho todos los peores trajes posibles, aparece Marcela. En realidad lo que ocurre con Marcela, y ustedes son o van a ser juristas o lo son ya, es un auténtico proceso, es un auténtico proceso que no llega a ser penal porque no pueden, porque no pueden. Pero el caso de Grisóstomo, que es un individuo con un trastorno de personalidad extremo que le lleva incluso al suicidio, y no hay que olvidar que el concilio de Trento había prohibido el suicidio en la literatura, en 1545-65 se celebra el concilio de Trento, y fíjense ustedes los teólogos, los serios que son, que se toman la ficción en serio, y prohíben suicidarse de mentira, prohíben suicidarse incluso en la ficción. O sea, ¿cómo será la ficción de terrible que hasta los curas le tenían miedo a la ficción? No olvidemos que la filosofía nació con el propósito de exterminar a la literatura del Estado. Platón, ese gran filósofo, que tantas veces se menciona como un gran filósofo, tenía como objetivo exterminarnos a los que nos dedicamos a la interpretación de la literatura, y no hablemos ya de los que se dedican a la construcción de la literatura, de su república o Estado ideal. Por eso también he dicho muchas veces que si la libertad es lo que los demás nos dejan hacer, la literatura es aquello que a lo largo de la historia, la religión, la política, y con frecuencia también la filosofía, que nació con la intención de que es pernicida literariamente, por así decir, de acabar con la literatura, nos han permitido escribir o simplemente no han podido censurar. Porque, insisto, la historia de la literatura es una historia de la lucha por la libertad contra los enemigos de la razón, que son también los enemigos de la libertad, y precisamente si ha sobrevivido es porque no la han podido destruir a la literatura. No sabemos si en el futuro se podrá destruir o no, porque hay dos formas de destruir la literatura, una mediante la censura y otra mediante la ignorancia. Y la ignorancia ha destruido más obras literarias que la censura. Hoy estamos más en la época de la ignorancia que en la época de la censura. La ignorancia es menos violenta, mucho más sedante y más poderosa todavía que la censura. El caso es que este Grisóstomo que se suicida simplemente porque la niña que quiere, Marcela, le dice que no y trata de hacer un narcisismo de su propia muerte, provoca que se abra un auténtico juicio oral contra Marcela y se diga de ella mil perrerías de todo tipo. Pues porque no me ha querido, porque yo soy muy guapo, porque yo valgo mucho, porque yo soy muy valioso y a mí Marcela me tiene que querer, porque yo lo valgo, simplemente. Y Marcela ha optado por recluirse en el monte con rebaño de cabras y de ovejas, porque ni quiere ir al convento, no quiere ser Sor Juana Inés de la Cruz, y no quiere tampoco contraer matrimonio con ningún hombre. Y que legitima por sí sola, por sí misma, este derecho, no quiere casarse y no quiere ingresar en un convento. Es decir, no quiere ni la vida civil que supone el matrimonio, pues porque no quiere casarse con un hombre, porque no le da la gana, y no hay por qué dar explicaciones de esto, ni quiere tampoco acogerse a una vida conventual. Es decir, en lugar de las monjas y de los hombres, prefiere las cabras y las ovejas. Tan legítimo como cualquier otra cosa. Lo que haga con las cabras y las ovejas no se cuenta en el Quijote, ni nos importa. Forma parte de los derechos, digamos, privados, ¿no? De estos derechos que protege la... no había agencia de protección de datos, pero no se cuenta esto en el Quijote. Se plantea así. Pero cuando, después de haberla puesto todos ellos verdes, y después de hacer un ritual funerario a este narcisista suicida que es Grisóstomo, Marcela, sobre una atalaya, aparece y hace su defensa. Ella es abogada de sí misma porque nadie la defiende. Es una mujer a la que con frecuencia no defiende nadie, como ocurría habitualmente con las mujeres en muchos momentos de la historia. En muchos momentos de la historia. Y ella toma a su cargo su propia y legítima defensa, verbalmente, hablando. Y dice esto. Vamos a ver lo que dice. Vamos a fijarlos. Ella dice que yo nací libre. Tiene un concepto de libertad muy ideal, porque nadie nace libre. Nace libre de unas cosas, pero dependiendo de otras. Porque nace en un cuerpo, puede nacer con o sin enfermedades. También Lázaro de Tormes nace libre, pero, en fin, de una familia muy discutible. Y con un futuro y una fortuna muy discutibles. No hay que olvidar que Marcela es hija de padres ricos, hacendados. Y tiene un tío cura, un tío beneficiado. Es decir, un beneficiado es alguien que cobra una renta particularmente suculenta, eclesiásticamente hablando. Por lo tanto, no estamos hablando de una prima carnal de Lázaro de Tormes. Estamos hablando de una mujer de élite, dentro de su contexto. Entonces, ella puede decidir ser pastora. Lázaro de Tormes no puede decidir ser pastora. Ya entramos en contextos curiosos. Es decir, un futbolista puede vestir como un pordiosero si quiere. Un pordiosero no puede ser un futbolista. Aunque se lo considere a sí mismo como tal. Pero Marcela sí. Marcela tiene esas libertades. Y para poder vivir libre, dice Marcela, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Amén. Si ella se entiende hablando con los árboles y las aguas y se siente muy hermosa reflejándose en esas aguas corrientes puras cristalinas. Con los respetos de Garcilaso. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. No se anunciaría Marcela nunca ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok. Es decir, no se anunciaría nunca. No es de esta época. Las palabras de esta mujer no pertenecen al siglo XXI. En este punto. O tal vez sí. A lo mejor hay muchas Marcelas que no conocemos precisamente porque no se exhiben. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Aquí aparece la palabra clave del siglo XVII. El desengaño. La educación que se organiza conforme al desengaño prepara al ser humano para la vida mucho mejor que aquella educación que se organiza para el engaño. Evidentemente. Marcela desengaña. Esto es una gran lección. El hecho de que una mujer desengaña a un hombre conviene que se haga lo antes posible para evitar equívocos ulteriores y patologías degenerativas. En este punto Marcela merece un gran respeto porque no toda mujer es capaz de desengañar a un hombre a tiempo. Y eso es importante. Y aquí pido perdón casi por hablar como un terapeuta. Pero es que la literatura tiene mucho de desengaño y mucho de enseñanza. Y Marcela lo es. Si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno al fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía, que mi crueldad. Eso que quede claro. Quiero decir que es un discurso de una retórica realmente impecable. Y hay que tener en cuenta que la retórica tiene un origen forense, básicamente, un origen que está en la abogacía. Es decir, la retórica se hizo para ustedes, los abogados, los abogados, básicamente. Y si se me hace cargo que eran honestos mis pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura, me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, volvemos de nuevo a insistir en esto, es decir, no se entera el tío, pero el tipo no se entera precisamente porque no piensa, porque solo siente. Y cuando se siente sin pensar, no se sabe que se siente. Ese es el problema. Que cuando la vida se reduce a lo sensible y lo inteligible queda fuera de juego, el tío no entiende que la tía, el chico no entiende que la chica no lo quiere. O sea, ¿cómo se lo hay que suplicar? O sea, no te quiero, no me gustas, no me seduces, no me atraes. Y él erre que erre, porque yo lo valgo, porque si grisóstomo, el boca de oro, pues a lo mejor si callara estábamos todos a gusto. El tipo que es rico también, y entonces es licenciado en Salamanca, lo sabe todo, solo le falta predecir el futuro. O sea, todo es un auténtico elogio superlativo, es un auténtico hiperoje, es decir, casi es un elogio burlesco, debía ser un fulano inaguantable, realmente. Pero es que Marcela no quiere conocer a nadie, simplemente. Y esto hay gente que no lo comprende. Quizás porque no se miró al espejo nunca. El caso es que Grisóstomo tiene un alto concepto de sí mismo, ¿no? Dice, yo quiero a Marcela, y Marcela no me puede decir que no, porque yo lo valgo. Entonces ella defiende esto. Que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino. Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mí mejor intención y prospuesto. Porfirio desengañado, es decir, yo lo desengañé y él no se dio por desengañado, continuó. Desesperó sin ser aborrecido, porque yo no lo desprecié. Es que simplemente para mí era indiferente. Mirad ahora si será razón, que de su pena se me dé a mí la culpa. Ella dice, ¿y qué culpa tengo yo de que él se haya matado? Por ser irreflexivo, es decir, por ser una persona que no es... Era un inmaduro, en definitiva. Era un inmaduro. Quéjese el engañado. Quéjese el engañado. Esto es muy importante. Esto debería ponerse como un letrero en rótulos dorados a la puerta de cualquier centro educativo. Quéjese el engañado. Pero que no se queje el que ha sido desengañado previamente. Porque si algún objetivo tiene la educación, la formación del individuo, es decir, el saber conducirse a través de una sociedad, es el desengaño. El desengaño es lo único que capacita al individuo para sobrevivir en la vida. El engaño es lo único que lo orienta precisamente al fracaso. Cada uno que escoja la educación que quiera. Pero Marcela habría sido una buena madre. Estoy seguro. Como habría sido también una buena esposa. Una buena mujer. Si hubiera encontrado un hombre a su altura. Pero no lo encontró. Por eso es mejor estar solo que mal acompañado. O sola que mal acompañada. Ya saben que la paremia tiene siempre su antítesis. El buey solo bien se lame. No sé si en el futuro se podrá seguir diciendo esto de lamer. Pero la paremia dice eso. El buey solo bien se lame. Y claro, también tenemos la contraria. Abecilla que no canta, que está sola, ni bien canta, ni bien llora. Es decir, en los refranes siempre van a tener el uno y el otro. El que dice una cosa y la contraria. Cada uno puede quedarse con la que quiera. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. Bueno, aquí Marcela me va a disculpar. Pero es un poco sofista, como son todos los abogados. Primero dice, yo nací libre. Yo, 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 yo. Yo, señor, soy de Segovia, dice don Pablo. Yo nací libre, dice. Aquí no se acuerda del cielo. Pero ahora, como ya han marcado sus posiciones, entonces delega en la causa primera. En la sustancia pura, que diría Spinoza, en el espíritu absoluto, que diría Hegel, el cielo. Entonces aquí, quietos, a mí me protege el cielo. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. Pero no habíamos quedado, señora Marcela, en que usted era libre. En la primera línea, el cielo no aparecía para nada. Yo, 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 yo. Y ahora, el cielo. Es decir, como usted ha marcado sus posiciones, ahora permite que hable el cielo, pero por boca propia. Y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Esto es absolutamente fundamental. Es decir, en 1605, Cervantes pone en boca de una mujer que el hecho de que ella tenga que amar a alguien, porque se lo digan, peineta, por aquí. Que no, no hago la peineta porque va a salir en el vídeo una peineta y sería muy feo. La gente podría pensar que les hago la peineta a ustedes, pero es lo que hace Marcela. O sea, pensar que yo voy a hacer tal cosa. Bien. Eso es lo que viene a decir Marcelo, pero es muy correcta y decorosa como yo. Eso no lo haré. Este general desengaño, es que la palabra desengaño, fíjense que aparece constantemente. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho. Es decir, o sea, me solicitan porque les interesa a ellos, no porque me quieran de verdad. O sea, luego contrasten todas estas palabras con las que va a decir la gitanilla después. Y entiéndase de aquí adelante, que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos. Que los desengaños, fíjense en el desengaño, por activa y por pasiva, que los desengaños no sean de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel no me siga, que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá de ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se me ha de culparme honesto proceder y recato? Si yo no conservo mi limpieza con la compañía de los árboles. Sí, perdón, si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles. ¿Por qué ha de querer que la piedra, el que quiere que la tenga, con los hombres? ¿Por qué ha de querer que la pierda, el que quiere que la tenga, con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias. Que quede claro, advierte. Yo soy rica, o sea, soy pastora, porque lo utilizo como un procedimiento para sustraerme de la legalidad que me obligaría a ir a un convento o a ir a un altar. Tengo dinero propio, puedo defenderme con dinero. Tengo riquezas propias y no codicio a las ajenas. Tengo libre condición, no gusto de sujetarme. Esto es absolutamente claro, no gusto de sujetarme. Como la propia Sorjona Inés de la Cruz no quiso casarse con un hombre y se fue a un convento. Y ya está. Donde tampoco estuvo muy cómoda, pero prefirió el convento, prefirió el convento al matrimonio. Ni quiero ni aborrezco a nadie. Esto es un ascetismo radical. No engaño a este ni solicito a aquel. Ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Queda claro que se queda con las cabras. Ni monjas ni hombres. Cabras. No entramos si son machos o empras las cabras porque el masculino de cabra es muy feo para mencionarlo aquí. Tienen mis deseos por término estas montañas y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo pasos con que camina el alma a su morada primera. Es decir, aquí ya casi parece que Marcela es Santa Teresa de Jesús. Bien, con su pan se lo coma. Yo de haber sido crisóstomo habría utilizado un procedimiento muy diferente. Pero no soy grisóstomo ni falta que me hace. Desde luego. Ahora, Marcela hubiera valido la pena. Eso estoy completamente convencido. Porque una mujer que habla así es mucho más seductora como mujer y como persona que cualquier otra cosa que uno se pueda encontrar. ¿Quién se encuentra con una Marcela en la vida? Pues muy poca gente. Grisóstomo no lo supo aprovechar. Es Marcela un personaje realmente ideal. Es ideal, pero completamente verosímil en el planteamiento de una novela pastoril inserta en el Quijote que tiene un desenlace completamente imprevisible. Lo que hace Cervantes con todos los materiales literarios que utiliza al incorporarlos a su propia obra es transformarlos de tal manera que da lugar a desenlaces absolutamente imprevistos dentro de la tradición. Y esto es lo que convierte a Cervantes en un autor genial frente a otros autores contemporáneos. Yo siempre he sido muy crítico con Shakespeare. Fíjense ustedes en el teatro de Shakespeare y en las mujeres que Shakespeare construye. Shakespeare construye mujeres que son lloricas son plañideras se pasan el teatro lloriqueando. Si ustedes leen a Ricardo III que es el ejemplo de un psicópata que aspira al poder absoluto de una nación y que al final termina mal porque es protagonista de una tragedia todas las mujeres de Ricardo III se pasan la pieza lloriqueando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! Todo es un planto son plañideras completamente. Las mujeres de Cervantes no lloriquean nada. ¿Quién deja plantado? ¿Quién deja plantada a Dorotea? Lo buscan las entrañas de Sierra Morena a don Fernando. Calixto, sin embargo, se tira al monte desesperado pero a Dorotea no se le pone por delante nada. Quiteria deja hacer las cosas a Basilio que las sabe gestionar bien pero tal vez con la complicidad de la propia Quiteria y queda plantado Camacho el Rico el día mismo de sus bodas con toda la ironía que supone ese capítulo del Quijote. Dice las bodas de Quiteria y Camacho pero si Camacho no se casa nunca son las bodas de Basilio. Es decir, es una auténtica ironía siempre la que da... Cervantes cuenta las cosas al revés de cómo suceden. Siempre. Se las arregla para contar las cosas de una manera que es diferente a cómo de hecho suceden. Siempre dice que Sancho es un hombre poco inteligente burdo, torpe y sin embargo es uno de los personajes más sabios de la novela. Cervantes miente más que habla cuando se comporta como un narrador y eso, claro, permite engañar a los listos porque los tontos ni se plantean esto. Cervantes es como Borges un engañalistos. Borges fue un gran engañalistos realmente, de hecho todos los listos van a medir su inteligencia con Borges y quedan retratados. Pero el caso de Shakespeare presenta mujeres que son auténticas plañideras o en el caso de Lady Macbeth por ejemplo en el caso de la tragedia homónima Macbeth presenta una mujer que fíjense ustedes cualquier monstruo de las SS podría afirmar lo que afirma Lady Macbeth en la escena séptima de la jornada primera de la tragedia homónima a su marido. Ella incita a su marido que es un calzonazos aunque resulta que parece ser un gran héroe de Inglaterra pero bueno tal vez incompatible ser un gran héroe de Inglaterra y será a la vez un calzonazos en las tragedias de Shakespeare y le dice a su marido yo he dado de mamar y sé lo dulce que es amar al infante que se cuelga del pecho sin embargo mientras él me sonriese al rostro al propio niño al que mamanta me sonriese al rostro yo arrancara de sus blandas encías mi pezón para hacerle después saltar los sesos si lo hubiera jurado como vos lo jurasteis ustedes se imaginan semejante monstruo ustedes se imaginan casados con semejante monstruo esto es una mujer en el teatro de Shakespeare que después acaba ejerciendo el sonambulismo porque padece una serie de patologías habla en sueños ve fantasmas como todos los personajes de Shakespeare y se suicida sin más es decir solo aparece en la obra para mostrarse un terrible monstruo monstruosamente no encontrarán en Cervantes una sola barbaridad de esta naturaleza o sea Cervantes tiene por la mujer y por el hombre también y sobre todo por los seres humildes en particular un respeto que muy pocos autores de obras literarias han tenido nunca un respeto que la edad contemporánea ha ido perdiendo progresivamente ustedes fíjense que Cervantes trata peor a los nobles que a los humildes que a los plebeyos Sancho Panza es una persona extraordinariamente respetada a lo largo de toda la novela extraordinariamente dignificada incluso cuando se le convierte en presidente de una ínsula o en gobernador de una comunidad autónoma por así decir por utilizar este quiasmo donde se espera que Sancho Panza se corrompa se deteriore Sancho Panza mantiene una prudencia y una discreción y una sindéresis es decir un juicio una capacidad de raciocinio propio de la gente humilde que se preserva ante las élites y luego cuando se encuentra con Ricote justo al abandonar la ínsula barataria y Ricote le dice si tú me ayudas yo te doy un tesoro y le dice Sancho si tú supieras que acabo de dejar el gobierno de una ínsula me vives ofreciendo tesoros y Ricote no entiende esto pero dice sí, sí yo te ofrezco tesoros porque yo claro estos son los capítulos que los enemigos del comercio no se mencionaron Ricote es un contrabandista que viene de Alemania ejerciendo la falsa mendicidad y dice que pasa el contrabando en la frontera pues en los bolsos en los bolsillos en los lugares ocultos de su ropa de su indumentaria y vienen los veranos a pedir a España para hacer dinero ejerciendo la falsa limosna después en Alemania es decir el país de la reforma mandaba a España falsos mendigos para ejercer el contrabando pero eso no es un capítulo que esté en los enemigos del comercio de Antonio Escotado que merece para mí el mayor respeto del mundo y sobre todo ahora que ha fallecido y que escribió una gran obra pero gran obra que en este punto no lo mencionó hay un enorme idealismo hacia el mundo del comercio protestante y calvinista cuando en realidad Ricote es un auténtico contrabandista y la mayor parte de mis colegas los filólogos que estudian el Quijote hablan de Ricote como un pobrecito desterrado Ricote es un pobrecito desterrado pero es compatible ser un pobrecito desterrado con un contrabandista de alto nivel que es lo que es Ricote lo que sucede es que claro cuando la crítica literaria en lugar de ser intérprete de la literatura es abogado de Ricote pues el resultado es distinto evidentemente pero a cada uno lo suyo a cada uno lo suyo el caso es que las mujeres de Shakespeare no tienen nada que ver lo más de Cervantes pero vamos a La Gitanilla La Gitanilla es a mi juicio más verosímil en cierto modo que Marcela y desde luego La Gitanilla sienta cátedra La Gitanilla realmente es que sienta cátedra es decir eso es un es un personaje realmente como no hay otro como no hay otro es una novela inverosímil desde todos los puntos de vista La Gitanilla como ustedes saben para refrescar este contexto es una niña que procede que no es gitana la secuestra unos gitanos la secuestran pero no es una niña cualquiera es una niña que en realidad es Constanza de Acevedo y de Meneses pertenece a la más alta nobleza de su localidad estamos hablando casi de una grande de España es la más alta nobleza pero en una refriega en una determinada circunstancia una gitana que es la que se hace pasar de hecho por su abuela en la novela la secuestra y desde niña esta criatura preciosa la llama tiene unas grandes facultades unas grandes capacidades de locuacidad de expresividad de belleza y también de virtud la virtud del bien de la bondad y de la belleza van siempre unidas en el idealismo femenino del mundo clásico y también del siglo de oro que impone y exige un profundo respeto entonces no es una gitana cualquiera es una mujer es una criatura es una chiquilla que tiene formato de gitana pero unas cualidades extraordinarias e insólitas como mujer y por supuesto muy atractivas muy seductoras sin proponérselo ella sin tener ninguna intención de esto entonces hay un momento dado en el que un noble se enamora de ellas se enamora de ellas se enamora de esta chica y este noble Juan de Cárcamo quiere desposarla quiere casarse con ella la quiere la pretende se enamora de ella y ella le pone una condición y es que tiene que hacerse gitano y vivir durante dos años con los gitanos para demostrar que verdaderamente la quiere y que no es simplemente un capricho o una ocurrencia y él acepta y se cambia el nombre se llama en lugar de Juan de Cárcamo Andrés Caballero la polionomasia es un recurso muy frecuente en la literatura de las novelas de aventuras que la gitanilla tiene también mucho de novela tiene bastante de novela de aventura sin serlo necesariamente y convive durante mucho tiempo casi dos años en el aduar de los gitanos con los gitanos y pasan cosas entonces en un momento dado cuando va a ingresar en esa cofradía por así decirlo leen la cartilla el patriarca el patriarca aquí hablamos de una palabra clave en estos tiempos el patriarcado el patriarca gitano le lee la cartilla al noble al noble Juan de Cárcamo ya convertido en Andrés Caballero y le dice cómo son las normas y cómo son las normas en relación con las mujeres gitanas porque él en principio ingresa como prometido para desposarse como una de ellas fíjense son mayores de edad ustedes prepárense para lo que van a oír tengan en cuenta que escribe Cervantes habla un patriarca gitano y estamos en 1605 aunque hoy hablemos en Toledo un 30 de noviembre de 2023 dice este patriarca gitano al noble disfrazado de Andrés Caballero que pretende a una gitana y nadie sabe salvo el narrador que todavía no lo ha declarado que esta gitana es casi una grande de España Constanza de Acevedo y de Meneses llamada preciosa la gitanilla dice esta muchacha le dice el patriarca que es la flor y la nata de toda la hermosura de las gitanas que sabemos que viven en España te la entregamos ya por esposa o ya por amiga como lo que tú quieras es decir como mujer o como concubina te la entregamos es decir ella no tiene ninguna voluntad nosotros te la damos y te la vendemos porque el patriarcado funciona de este modo es decir es un intercambio de mujeres entre un padre y un esposo con la garantía de que esa mujer no puede ser agredida nunca por nadie si el esposo incumple el compromiso de proteger y de cuidar a esa mujer ese esposo puede ser ejecutado por las normas del patriarcado es decir el patriarcado exige el cuidado y el respeto absoluto a la mujer en las condiciones que dispone el patriarcado que pueden ser condiciones que la mujer no quiere pero no se le pregunta ¿de acuerdo? mírala bien y mira si te agrada o si ves en ella alguna cosa que te descontente y si las ves escoge entre las doncellas que aquí están la que más te contare la que más te contentare que la que escogieres te daremos pero has de saber que una vez escogida no la has de dejar por otra ni te has de empachar ni entremeter con las casadas ni con las doncellas es decir que lo que se pide es digamos una fidelidad un respeto pero vean vean el acompañamiento de todo este tema nosotros guardamos inviolablemente la ley de la amistad claro y uno se pregunta ¿y qué es esta ley? ninguno solicita la prenda del otro libres vivimos de la amarga pestilencia de los celos seguimos entre nosotros aunque hay muchos incestos no hay ningún adulterio claro la cosa es ya para preocuparse un poco aunque oración concesiva aunque hay muchos incestos no hay ningún adulterio con lo cual el problema es el adulterio pero no el incesto madre mía ¿dónde se mete este hombre? y cuando le hay en la mujer propia o alguna bellaquería en la amiga es decir cuando quien comete el adulterio es la mujer no el hombre ¿qué pasa? no vamos a la justicia a pedir castigo no irían a ustedes a los abogados no ¿qué hacen ellos? nosotros somos los jueces y los verdugos de nuestras esposas o amigas ¿el juez puede ser verdugo? ustedes que saben derecho responderán a esta pregunta mejor que yo nosotros somos los jueces y los verdugos ¿y qué justicia puede alguien que la diga? de nuestras esposas o amigas o sea fíjense que frase terrorífica nosotros somos los verdugos de nuestras esposas o amigas habla el patriarca de los gitanos con la misma facilidad las matamos y las enterramos por las montañas y desiertos como si fueran animales nocivos si no estuviéramos en una iglesia diría una cosa tremenda no hay pariente que las vengue ni padres que nos pidan su muerte es decir el patriarcado aquí queda anulado porque si alguien daña a una mujer quien la entregó a ese esposo le va a pedir cuentas al esposo y el esposo lo puede pagar el marido lo puede pagar con la pena capital lo mata aquí no aquí las normas son otras claro esto es un fuero interno de la comunidad gitana esto es una barbaridad hablamos de la gitanilla no estoy diciendo que esto lo hagan los gitanos ni nada por el estilo vamos de la gitanilla de la novela de Cervantes de 1613 con este temor y miedo ellas las mujeres procuran ser castas y nosotros como ya he dicho vivimos seguros caramba menudo precio por esta seguridad pocas cosas tenemos que no sean comunes a todos excepto la mujer o la amiga es decir la mujer o la concubina que queremos que cada una sea del que le cupo en suerte entre nosotros así hace divorcio la vejez como la muerte el que quisiere puede dejar la mujer vieja como él sea mozo y escoger otra que corresponda al gusto de sus años bien basta ¿de acuerdo? basta con esto ya hemos oído bastante ya hemos oído bastante el párrafo sigue pero ya hemos oído bastante ¿quién habla ahora? la gitanilla la gitanilla es una chiquilla a lo mejor tiene 14 años por decirlo es una adolescente es una chiquilla pero habla la fuerza de la sangre que es otra novela de Cervantes habla la fuerza de la sangre la fuerza de la nobleza habla no tanto preciosa la gitanilla cuanto habla Catalina de Acevedo y de Meneses y dice esto son palabras de oro a lo cual respondió preciosa el narrador no hace cotación ninguna respondió y habla la chiquilla y dice dice a su pretendiente delante de los otros para que los otros lo oigan dice puesto que estos señores legisladores han hallado por sus leyes sus de ellos leyes que soy tuya y que por tuya me han entregado yo he hallado por la ley de mi voluntad por la ley de mi voluntad y ahora yo les pregunto yo les pregunto a los inventores de la ilustración europea a los diseñadores del idealismo alemán a los que construyen el derecho en el siglo XVIII si no han leído esta novela antes ellos necesitaron la ilustración el siglo de oro no necesitaba ilustración con mujeres como la gitanilla por la ley de mi voluntad que es la más fuerte de todas esto son palabras de oro por la ley de mi voluntad que es la más fuerte de todas que necesitamos que Kant nos diga sapere audi atrévete a saber Manolo Kant que no salió de su pueblo nunca si hubiera leído a Cervantes se habría ahorrado perder el tiempo por la ley de mi voluntad que es la más fuerte de todas esto echa por tierra toda la ética protestante de Max Bebe y todos estos que están por ahí por la ley de mi voluntad la más fuerte de todas ¿dónde está el superhombre de Nietzsche? el superhombre de Nietzsche al lado de la gitanilla es un ácaro un castrado es un ácaro castrado al lado de la gitanilla ¿dónde está la voluntad y la representación de Schopenhauer? al lado de la gitanilla eso es el inconsciente freudiano por la ley de mi voluntad que es la más fuerte de todas que no quiero serlo si no es con las condiciones que antes que aquí vinieses entre los dos que hemos de concertar es decir por la ley de mi voluntad tú no vas yo no voy a ser tuya si no aceptas lo que yo te digo ahora mismo a margen de lo que haya dicho usted el patriarca con dos ovarios dos años has de vivir en nuestra compañía primero que de la mía goces porque tú no te arrepientas por ligero ni yo quede engañada por presurosa condiciones rompen leyes es decir las condiciones que yo te impongo están por encima de la ley de este tipo las que te he puesto sabes si las quieres guardar podrá ser que sea tuya y tú seas mío y donde no aún no es muerta la mula tus vestidos están enteros y de tus dineros no te falta un ardite porque ellos saben que él es un noble muy adinerado que se va a hacer pasar por gitano a los nobles les gusta mucho disfrazarse de pícaros la inversa no es posible la ausencia que has hecho no ha sido aún de un día que lo que dé el falta puede servir y dar lugar que consideres lo que más te conviene estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo pero no mi alma es decir mi voluntad que es libre y nació libre aquí vuelve a invocar a Marcela y ha de ser libre en tanto que yo quisiera si te quedas te estimaré mucho si te vuelves no te tendré menos porque a mi parecer los ímpetus amorosos corren a rienda suelta hasta que encuentran con la razón o con el desengaño de nuevo un desengaño y no querría yo que fueses tú para conmigo como es el cazador que encazando la liebre que sigue la coge y la deja por correr otra que le huye esto es el aviso para don Juan el don Juan de Tirso de Molina que va coleccionando mujeres o como estas que salen a veces o estos que salen a veces en redes sociales y dicen yo voy a tirar a 100 tíos al año o a 100 días al año bueno cada uno le tira lo que quiera eso es su problema la gitanía tiene otros criterios tiene otros criterios hay coleccionistas de polvos y hay personas que no piensan del mismo modo cada uno que hace lo que quiera yo digo la idea que Cervantes tiene de determinadas mujeres singulares y decisivas en su literatura ojos hay engañados que a la primera vista también les parece el oropel como el oro pero a poco rato bien conocen la diferencia que hay de lo fino a lo falso esta mi hermosura que tú dices que tengo que la estima sobre el sol y la encarece sobre el oro que sé yo si de cerca te parecerá sombra y tocada caerá sin que es de alquimia y si te cansas de mí y me dejas tirada que yo no quiero eso es lo que le viene a decir dos años te doy de tiempo para que tantees y ponderes lo que será bien que escojas o será justo que deseches que la prenda que una vez comprada nadie se puede deshacer de ella sino con la muerte bien es que haya tiempo y mucho para miralla y remiralla y ver en ella las faltas o las virtudes que tiene que yo no me rijo por la bárbara e insolente licencia que estos mis parientes se han tomado de dejar las mujeres o castigarlas cuando se les antoja eso se los tampan las narices del patriarca que dice nosotros hacemos y deshacemos con las mujeres que se portan mal las enterramos donde sea y nadie la reclama yo no me rijo por la bárbara e insolente licencia que estos mis parientes porque portales los tienen se han tomado de dejar las mujeres o castigarlas cuando se les antoja 1613 publicado seguramente se redactó antes esto dice el señor Miguel de Cervantes sobre las mujeres digan ustedes quien en el siglo XVII dice esto busquen en Alemania a alguien que diga esto de la mujer Lutero pensaba lo mismo que necesidad tenemos de la ilustración teniendo un Cervantes en el siglo XVI XVII que mejor abogado de una mujer ha habido en la historia de la literatura universal que Cervantes no digo que no lo haya digo que yo no lo conozco pero bueno hay muchas cosas que desconozco como diría Horacio como diría Hamlet a Horacio hay muchas cosas con las que tu filosofía no sueña no piensa no conoce pero que me digan quien ha defendido mejor a la mujer en la literatura que Cervantes y como yo no pienso hacer cosa que me llame al castigo no quiero tomar compañía por su gusto que por su gusto me deseche a esta mujer chiquilla que es una puersenex es decir es una joven que habla como una anciana en el sentido de que habla con mucha parénesis con muchas indéresis con mucho racionalismo hay que hacer un monumento hay que hacer realmente un monumento que es en definitiva pues el monumento que merece Cervantes en este punto es decir si alguien ha puesto el dedo en la llaga de las limitaciones a las que la mujer históricamente se ha visto sometida ese señor ha sido Cervantes y ha sido un hombre es decir no somos tan malos los hombres cuando tenemos un Cervantes que ha hecho que ha hecho esto y me parece que este es uno de los pasajes más importantes de la literatura cervantina desde el punto de vista de la importancia que en él adquiere el valor de la mujer naturalmente nos quedan muchos ejemplos pero ya vamos a ir concluyendo en la propia novela de la gitanilla hay una mujer mala en Cervantes hay muchas mujeres malas pero bastantes pero no son no son decisivas la maldad en Cervantes no es decisiva por fortuna se llama Juana Carducha ya tiene un nombre así un poco pachucho Juana Carducha y entonces esta Juana Carducha es una chiquilla que trabaja en un mesón es hija de la mesonera y en ese mesón pasa el aduardo de los gitanos y pasa Andrés Caballero y la Juana Carducha le echa el ojo al Andrés Caballero y dice a este me lo como y espera un momento a encontrárselo a solas y le dice le dice ella le hace ojitos y le dice a él Andrés 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 que ya sabía su nombre dice el narrador yo soy doncella y rica rica esto es dilógico o sea silepsis o dilogía no solo rica de dinero sino que soy y estoy pero el narrador ya ha dicho antes que era más desenvuelta que hermosa era Juana Carducha decía más desenvuelta que hermosa o sea como que le dice soy doncella y rica que mi madre no tiene otro hijo sino a mí y este mesón es suyo amén de esto tiene muchos majuelos y otros dos pares de casas tengo dinero soy joven hazme parecido bien si me quieres por esposa a ti está respóndeme presto si eres discreto quédate y verás que vida nos damos y el otro que no cuenta con esto dice admirado quedó Andrés de la resolución de la carducha y con la presteza que ella pedía le respondió señora doncella yo estoy apalabrado para casarme y los gitanos no nos casamos sino con gitanas miente porque bueno perdón no miente pero miente diciendo la verdad que esto es algo muy propio del siglo de oro porque él no es gitano aunque es cierto que los gitanos solo se casan con gitanas según él guárdela Dios por la merced que me quería hacer de quien no soy digno muy correcto pero la tipa bufa y salió ahí desairada prometiendo venganza ¿qué hace? pues lo va a acusar no de violación no tanto no se llega lo acusa de robo entonces guarda pertenencias suyas propias de Juana Carducha en los enseres personales de Andrés Caballero y después lo denuncia y entonces cuando se van a marchar grita pidiendo justicia diciendo que este es gitano le ha robado sus cosas sus joyas y entonces él dice yo que me registre a mí que me registren dice él señora doncella esta es mi recámara y este es mi pollino el burro si vos hallaredes en ella ni en él lo que os falta yo os lo pagaré con las etenas es decir con los castigos que se corresponden fuera de sujetarme al castigo que la ley da a los ladrones acudieron luego los ministros de la justicia los locales la policía municipal los alguaciles a desvalijar el pollino y a pocas vueltas vieron con el hurto de que quedó tan espantado Andrés y tan absorto que no pareció sino estatua sin voz de piedra dura y dice la carducha no sospeché yo bien dijo a esta sazón la carducha mirad con que buena cara se encubre un ladrón tan grande bien el caso es que el tío va a Chirona a la cárcel y lo van a matar se lo van a cargar pero claro es que Andrés Caballero no es Andrés Caballero es Juan de Cárcamo es un noble casi también grande de España entonces para evitar la muerte pasa una cosa en la gitanilla que no les contaré para que la lean y de buena se libra el tema pero eso tiene que leer la novela otra última cuestión que quiero mencionar y con esto ya terminamos dos cosas en el licenciado Bedriera ustedes saben que el protagonista es un individuo que se cree loco se cree loco rematado se cree de cristal pero la figura clave de esa novela es una mujer es una mujer fugaz que pasa muy fugazmente por Salamanca es una dama de todo rumbo y manejo una dama de todo rumbo y manejo es lo que están pensando eso mismo y el pobre licenciado Bedriera que es un chiquillo bueno un chico ya más que chiquillo pues así un poco tímido tal vez es posible que tenga un trastorno esquizoide de personalidad es decir que tenga dificultades para relacionarse y sobre todo esas dificultades se manifiestan en los momentos no diré más exigentes de la relación pero sí más sutiles de la relación el caso es que sus amigos le hacen la encerrona de citarlo con esta rama esta dama de todo rumbo y manejo rama bueno ya saben porque ramera porque se ponía una ramita en la ventana y la ramita quien ponía una ramita pues era la ramera la ramera es quien pone una ramita y la ramita era una señal de que ahí vivía una dama de todo rumbo y manejo entonces bueno pues llega una mujer que pone ramitas así de inocentemente y le hacen una encerrona y va a visitar aquella mujer y tal y bueno ustedes ya lo saben porque esto lo hemos mencionado muchas ocasiones ella le da un membrillo la gente lee la novela y dice pues el membrillo porque pasa por comerse un membrillo no pasa nada entonces nos comemos un membrillo a veces diario no digo que no y no pasa nada pero este se come el membrillo y se pone muy malo muy malo tan malo que ella hasta se asusta y tiene que abandonarse a la manca de lo malo que el tío se pone de comer el membrillo y cuando digamos se cura de los primeros males de sus fiebres y de sus temblores y de todo eso pero el temblor es maligno porque puedes temblar y no pasar lo que él pasa pues dice que es de vidrio y que no lo toque nadie entonces la gente dice bueno no lo toquen porque se rompe no lo toquen porque quiere ser insensible porque no quiere volver a someterse a emociones fuertes no digo que vaya a leer a Virgilio en sus noches como hacía el otro pero desde luego nada de nada y finalmente bueno pues decide que ya no deja lugar a la insensibilidad y vuelve a recuperar su sentido carnal de las cosas pero esa mujer es otra mujer decisiva y es que Cervantes tampoco abandona a la mujer desde el punto de vista del placer sexual es decir en la literatura de Cervantes la mujer y el placer sexual viajan juntos viajan de la mano pero sobre todo está presente también en los entremeses yo no sé si ustedes han leído porque se han leído menos se habla menos de los entremeses de Cervantes el entremés del viejo celoso el entremés del viejo celoso que se publica pues se publica también con las obras de teatro las comedias en 1614 si no recuerdo en 1615 tengo aquí anotado 1614 son las ejemplares 613 son las ejemplares en el viejo celoso ocurre una situación propia de entremés hay una mujer casada con un tío un tío feo malo viejo de estos hombres que nacen viejos malos y feos y son viejos malos y feos toda la vida pues se casa con una mujer que es joven guapa y buena y claro eso que no aguanta esa relación entonces este viejo feo y malo en un momento dado tiene que hacer un viaje de negocios es decir ir de un pueblo a otro para ejercer la usura y todo eso era una cosa insoportable imagínense ustedes esto y entonces viene una sobrina de la mujer y le dice hola tía ¿qué tal? tía pariente ¿eh? no tía bien sobrina y tal y dice la tía está aquí una vecina que se llama ortigosa y tal y bueno hay ortigosa ortigosa que es un urticante ¿no? es decir pero una orticancia no maligna vamos a decirlo así es y dice ¿y el holgarnos tía? es holgar holgarnos con h de pasarlo bien de alegrarse ¿no? y la honra sobrina y la sobrina dice ¿y el holgarnos tía? y la honra entonces y si y no y si se sabe y si no se sabe y si se sabe y si no se sabe y dice ¿y quién asegura que no se sepa? entonces dice ortigosa yo ortigosa la vecina os asegura que no se sepa porque tengo aquí un galán que a las dos os viene de perlas entonces van a formar un trío claro el galán paga ellas paga y ortigosa la vecina cobra pero el trabajo de intermediario claro que ya no había matchmaker se llama o tí estaba ortigosa la vecina entonces y forman un trío pues se lo comen al tío y el galán no tiene nada que ver con el viejo pero claro el viejo resulta que se le rompió la rueda del carromato del carro y da la vuelta y entra con todo el folclore montado y pasa lo que pasa no lo voy a contar porque estamos en una iglesia entonces eso es así pero tengan en cuenta que Cervantes no es tampoco ningún puritano no se puede hacer literatura desde el puritanismo de hecho el protestantismo no tiene la riqueza literaria que tiene la literatura española claro los problemas sexuales empezaron con Lutero realmente en el siglo de oro no tiene problemas sexuales con nada escribe la loza en Andaluza escribe el Quijote recordemos el pasaje de Don Quijote con Maritornes y por supuesto Dulcinea del Toboso pero Dulcinea del Toboso requiere una sesión aparte no podemos tampoco abrumar con estas cuestiones de tal manera que en fin esta es una posible interpretación de la libertad de la mujer en Cervantes gracias gracias Aplausos Muchísimas gracias por esta magnífica, brillante, divertida conferencia que yo creo que no vamos a olvidar fácilmente y este era uno de los propósitos que yo pretendía, me daba por satisfecha, si era una jornada que no olvidábamos. Se abre el turno de preguntas, preguntas, comentarios, críticas, es decir, se abre el turno de palabras. Espero que participen. Muy bien. ¿Tenemos micrófono? ¿Tenemos micrófono? No sé si el micrófono está aquí. No lo sé. Mira, a ver si se han dejado ahí, creo que no. Quería llevarle un micrófono, pues si tú quieras. No sé si han puesto. A ver si se oye bien. Sí, se me oye, ¿no? Sí. ¿Pueden escuchar su compañero? Sí. Que proyecte bien. Bueno, yo le quería preguntar, porque a lo largo de muchas ponencias ha hecho esto de referencia a la relación directa entre Doña Paula y Bernarda López, como una relación de, bueno, de una integridad de ese personaje de Oficial. Yo le quería preguntar si podría existir alguna relación entre Doña Paula y Bernarda López con Estátulos Pérez de la literatura cebantina, o incluso con otras de la literatura de Cebantes. Muchas gracias. La relación que se puede plantear entre Bernarda Alba y del Orca, del Teatro Lorquiano, y Doña Paula, la madre del magistral en la regenta, efectivamente es una relación que yo apunté en uno de los vídeos dedicados a la interpretación de la regenta. Porque, en efecto, Doña Paula, la madre del magistral, es una mujer terrible, es una auténtica Bernarda Alba, pero que no reprime la sexualidad de sus hijas, sino que reprime las libertades que puedan poner en riesgo la seguridad de su hijo. Es decir, Doña Paula, por ejemplo, no reprime la libertad sexual de su hijo, de Don Fermín de Paz, y de hecho no solo no la reprime, sino que la satisface, no ella personalmente, por supuesto, sino poniendo al lado del dormitorio de su hijo, el magistral, el dormitorio de Teresina. Y, de hecho, el magistral va a ver a Teresina cada noche cuando le place, y Teresina está encantada. De hecho, Teresina lamenta mucho que la regenta se haya metido por el medio, porque desde que apareció la regenta, el magistral ha perdido lo que antes le manifestaba. Y Teresina anda un poco compungida, porque, claro, por culpa de Ana Ozores, el magistral anda cabizbajo y anda algo más que cabizbajo, anda con la cabeza baja y con algo más que la cabeza baja. Entonces, claro, por lo tanto, digamos que Doña Paula, a diferencia de Bernarda Alba, no reprime la sexualidad de su hijo, sino que lo que reprime son libertades que su hijo se pueda tomar frente a Ana Ozores. Lo que reprime es algo peor que la sexualidad todavía, que es el amor. Es el amor. El amor y sexo son dos cosas diferentes. Sobre esto se puede hablar mucho, yo no voy a discutirlo. Pero viajan juntos y en compañía de un tercero, que es el dinero. O sea, el amor y el dinero viajan juntos siempre. Y, por supuesto, el sexo va de polizón, con el amor y con el dinero, a veces con los dos, a veces separadamente, eso ya ahí nos metemos en otros terrenos. Pero esa feminidad autoritaria terrible de Bernarda Alba, que además, en el caso de Bernarda Alba, desemboca en la tragedia, porque, claro, solo la represión sexual de las mujeres conduce a la tragedia. Es decir, pensar que se puede encerrar a media docena de mujeres en una casa sin mantener relaciones sexuales con hombres, cuando estas mujeres son heterosexuales y quieren mantener relaciones sexuales con hombres, es una auténtica barbaridad. Es decir, es lo más antifeminista que puede haber. Es decir, Lorca es uno de los autores más antifeministas que ha habido jamás. A Lorca lo que le interesa realmente es el hombre. Y es el hombre en la plenitud de su sexualidad. Es Pepe el Romano, es el caballo suelto que sabe a qué puerta tiene que ir cada noche. Entonces, no hay nada más monstruoso que la represión de la sexualidad femenina que encarna una mujer, Bernarda Alba, que es una mujer monstruosa, terrible y odiosa. En ese sentido, doña Paula es una mujer terrible, pero no reprime tanto la sexualidad cuanto el amor, que también es otra monstruosidad tremenda. De hecho, cuando le obliga a su propio hijo a leer la carta que le escribe Ana Ozores, que es la carta de una remilgadita, cursi, y le dice, mi hermano mayor del alma, hay la confesión de dos horas, hay, porque tal, don Fermín, necesito hablar con usted. Y claro, entonces ella, la madre, le dice, a lo mejor es una carta urgente. Le dice, léela, y le dice, no madre, la guarda en el bolso, así como quien guarda un lápiz que ya no sirve, ¿no? Dice, no madre, ya la leo en la rectora, le dice, léela ahora. Le dice, y el otro temblando. Entonces, lee la carta temblando, y ella fumando, fumándose un cigarrón impresionante, la doña Paula, en el, iba a decir, Oviedo, en Betusta, y dice, Jesús, qué carta, dice la madre, Jesús, qué carta, ¿no? Dice, y le echa un rollo al hijo, y le dice, no madre, no es lo que usted piensa, y dice, es como todas, Fermo, es como todas, y tú eres un papanatas que no te enteras de nada, no te enteras de nada en absoluto. Y la tragedia de la regenta es la tragedia de una mujer a la que nadie se toma en serio, a la que nadie se toma en serio, salvo el único que la quiere de verdad, que es el magistral, que no la puede querer. O sea, el magistral está perdidamente enamorado de Ana Ozores, pero el magistral no conoce nada de la vida, no sabe absolutamente nada de la vida. Es alguien que ha estudiado filosofía toda su vida. ¿Qué conoce de la vida? Nada. Nada. Ha reemplazado la vida por la filosofía. Ya he dicho muchas veces que los filósofos interpretan la realidad leyendo a los filósofos, la gente común y corriente interpreta la realidad trabajando. Trabajando, o simplemente enfrentándose a ella. Lo cual no quiere decir que no haya filósofos que no trabajen, interpreten también la realidad enfrentándose a ella. Ahora bien, el caso de estas mujeres es que el siglo de oro es otra historia, es otra cosa. El siglo de oro es una sociedad que no imita a ninguna sociedad, sino que es imitada por las demás. O sea, en el siglo de oro España no echa de menos nada. A España le sobra todo, le sobra terreno, le sobra energía, le sobra literatura. O sea, en el siglo de oro hay más literatura que en el resto de la historia de la humanidad junta. Le sobra todo. Entonces, del siglo de oro salió absolutamente todo lo demás. De hecho, el resto de las literaturas mundiales se miran en la España del siglo de oro. La historia de la literatura inglesa hasta el siglo de oro es una reconstrucción de la literatura inglesa reinterpretada desde la literatura española. Porque se mira, todo eso se mira. A partir del siglo XVIII triunfa un modelo de mundo que es el de la anglosfera, en el que ahora vivimos, vivimos además sus cenizas realmente, sus auténticas cenizas. Y de lo que aquí salga, pues se configurará un siglo XXI donde no sé qué papel desempeñaremos, no sé qué papel desempeñará la literatura tampoco en el siglo XXI, es una pregunta que me hago con frecuencia. Pero realmente, ¿podemos encontrar antecedentes de esas figuras femeninas en el siglo de oro? Bueno, seguramente sí, seguramente sí. Lo que ocurre es que formateadas de una manera sin duda diferente. Pero precisamente en la búsqueda de esas relaciones históricas está la satisfacción, digamos, la obligación que tenemos de satisfacer de determinadas exigencias. No me refiero a la satisfacción del gusto, sino a la satisfacción de determinadas exigencias que requiere el estudio de las obras literarias. Y claro, ustedes son básicamente estudiantes o estudiantes en unos casos o profesionales de la docencia o del ejercicio del derecho en otros, porque hablamos en una facultad de ciencias jurídicas y sociales. Entonces, claro, la literatura del siglo de oro ofrece muchos materiales para ser intervenidos, para ser examinados desde el punto de vista del derecho. O sea, fíjense el contraste que hay entre el derecho que imponen los gitanos y el derecho que impone la fuerza de la sangre de una criatura que siendo noble e ignorando que es noble, habla, habla imponiendo los derechos de las élites. Porque aquí no es el pueblo el que impone sus derechos, son las élites quienes imponen los derechos para la mujer. ¿De nada? ¿De nada? ¿Sí? ¿Ha habido muchas interpretaciones? Un más alto, un más alto. Voz alta, voz alta. ¿Ha habido muchas interpretaciones desde el punto de vista binario de la pareja en el Quijote? Sí. ¿Querría preguntarle a usted qué opinión se merece el apunte que hizo Gustavo Bueno para observarlo desde un prisma, digamos, ternario, incluyendo en la pareja habitual de los Quijote y Sancho, a tu ciné? Sí, sí. Bien, es una posibilidad, es decir, se puede interpretar en lugar de tomar como referencia, se puede interpretar el Quijote, en lugar de tomar como referencia exclusivamente la relación dialógica entre don Quijote y Sancho, la relación ternaria entre don Quijote, Sancho y Dulcinea. Es una opción, es una posibilidad, es una posibilidad más, entre tantas otras posibilidades que hay, según el fin que se persiga. Pero claro, naturalmente, ahí tenemos una cita con Dulcinea. ¿Quién es Dulcinea en el Quijote? Dulcinea es lo que llamaríamos un personaje fantasma. Un personaje fantasma es un personaje creado por otros personajes de la misma novela, pero que no responde a la realidad. El Quijote está lleno de personajes fantasma. No son fantasmas propiamente, sino que son personajes que no tienen una operatoriedad equivalente a la del resto de los personajes. Quiero decir que Dulcinea nunca se presenta operatoriamente como un personaje, salvo en recreaciones que el propio don Quijote hace, dice que baja o viaja incluso a la cueva de Montesinos y que allí se encuentra, madre mía, con lo que se encuentra, casi con Disneylandia, con Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, se encuentra con Montesinos, con Durandarte, con toda la caballería artúrica, y se encuentra nada menos que con Dulcinea, que además tiene la rédola, curiosamente, en ese momento. Claro, una figura tan idealizada absolutamente con esos problemas de menstruación en ese punto y jamás no tiene dinero para pagarse unas cosas que necesita allí dentro de la cueva de Montesinos, como si aquello fuera un supermercado. Claro, es un contraste entre la realidad y el idealismo fuera de serie. Pero son personajes fantasma, como es Cidiamete Benengeli, que se dice que fue un cronista que escribe en árabe el Quijote y que el narrador del Quijote, paseando un día por un mercado de Toledo, aquí en Toledo, se encuentra ese manuscrito que se lo da a leer a un morisco aljamiado para que se lo traduzca después y ahí aparece Dulcinea, que dice que tiene la mejor mano para salar cerdos de toda la mancha. Claro, eso contrasta enormemente con el idealismo de una figura como es Dulcinea, en la que se combinan dos grandes ideales, que son el amor y la milicia, Militia et amor, de la caballería andante, a la que profesa don Quijote una auténtica religión. Pero en un momento dado, ese personaje fantasma se materializa y cuando en Sierra Morena le dice a Sancho, vas a llevar una carta a Dulcinea del Toboso y le vas a decir la cantidad de cosas maravillosas que yo estoy haciendo aquí, que consiste simplemente en dar brincos desnudos, porque necesita esparcirse de esa manera. Y le dice, pero Dulcinea del Toboso, ¿quién es? Y salta, bueno, es esta mujer que tiene estas características tal y cual. Y le dice, pero esa mujer es la hija de Lorenzo Corchuelo, es al donzo. Y dice, bueno, sí, ¿y qué? Y dice, pero esa mujer no es ninguna emperatría de la mancha, eso es un virago, eso es un machorro de mucho cuidado, porque se sube al campanario del pueblo y pega un grito que se oye en el pueblo de Alao, que es cuando llama a recoger a sus bestias que tiene allí y es capaz de dar una bofetada a un tío que lo planta en Pedro Muñoz, Pedro Muñoz, el pueblo de Alao, en Miguel Esteban, es decir, que lo planta, eso ni es emperatría de la mancha, ni tiene cendales, ni tiene manos de oro, ni nada, eso es un monstruo. Y don Quijote le dice, mira, vamos a ver, Sancho, como quien dice, mira, tú ya sabemos que eres muy listo, pero mira, tranquilízate un poco. Entonces le viene a decir, con ojos a media hasta, le dice, mira, Sancho, has de saber, le dice, has de saber que para lo que yo la quiero, así mismo se lo dice, para lo que yo la quiero, Dulcinea del Toboso es como yo la pinto en mi corazón. Tú piensa lo que te dé la gana y di lo que quieras, pero vete al Toboso y dale esta carta en mi nombre y dile que yo quedo aquí penando por su amor y por tal. Y Sancho dice, vaya cosas, ahora resulta que Dulcinea del Toboso es la tía esta que es más brava que un hacha y no sé qué, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, este contraste entre el idealismo y la realidad, bueno, en muchos aspectos es lo que puede justificar el amor o muchas otras cosas. Entonces, la elección de esta tríada es una elección más, entre otras muchas que se puede hacer. Yo mismo, por ejemplo, y como yo muchas otras personas, no somos únicos en este punto, han elegido otras combinaciones triádicas, por ejemplo, el Quijote de Cervantes, el Quijote de Avellaneda y el Quijote de Cervantes de 1615. Pero esto, naturalmente, depende del tipo de interpretación que se quiera conseguir con los términos que se ponen en relación. Naturalmente, cada relación que establezcamos entre cada uno de los términos va a dar lugar a consecuencias interpretativas diferentes y esa es una posibilidad. Ahora, claro, no podemos ignorar que Dulcinea es un personaje que, como todos los del Quijote, tiene doble fondo. Pero es que Dulcinea tiene muchos dobles fondos. Es que el Quijote es un laberinto cúbico, es una trampa para el que no sabe razonar y otra trampa diferente, aun siendo la misma, para el que sí sabe razonar. Y, claro, el Quijote es un engañalistos. Es una obra con muchos recovecos. Y Dulcinea, desde luego, los tiene muy grandes. Dicho esto con toda discreción y prudencia, los recovecos de Dulcinea. Yo quería preguntar si se distancian mucho o no Cervantes y Fernando de Rojas, en el tratamiento de la mujer, si no singulares, amadas. No se distancian mucho. De hecho, alguna vez yo, jugando un poco con la literatura y la ideología, diría que si tuviéramos que hacer una historia de derechas, fíjense qué barbaridad voy a decir, una historia de derechas de la literatura española, pondríamos al Cantar del Cid, a Gonzalo de Berceo, al Conde Lucanor, a Calderón de la Barca, a Quevedo, bueno, Quevedo necesitaría una casilla más a la derecha todavía, a Garcilaso de la Vega, centro-derecha, ¿verdad? Pondríamos ahí a esos autores. Entiéndase esto en Clave Jocosa, por supuesto. Y luego habrá gente que diga en los comentarios, habla de una literatura de derechos, etc. Bueno, pero ustedes me entienden por dónde voy. Y en la parte izquierda, pondríamos al libro de Buen Amor, a Fernando de Rojas, y a Cervantes. A Cervantes. A Cervantes la izquierda no lo ha entendido nunca, en realidad, y la derecha lo ha entendido y ha sonreído así. Cervantes siempre con sus chistes. Y pasemos a Quevedo, o Calderón, sobre todo Calderón. Quevedo, bueno, Quevedo corta la digestión con sus chistes. Pero Calderón, bueno, Calderón es un lugar seguro. Calderón es... Hemos llegado a casa, ¿no? Pero Cervantes es incómodo. Cervantes es incómodo para todos. La izquierda no sabe qué hacer con él y la derecha así no lo usa, por si acaso. Pero en esa línea donde está el libro de Buen Amor, donde está... Bueno, Jorge Manrique está a la derecha también, claro. Solo faltaba. Pero el libro de Buen Amor, Celestina, Cervantes, Benito Pérez Galdós, Clarín, Leopoldo Alas, el propio Lorca, por supuesto, etc. Ahí, evidentemente, el concepto que de la mujer tiene rojas es una genealogía en común, es un patrón que no dista tampoco mucho del de Cervantes. Evidentemente, Melibea se suicida porque es incompatible con la vida que tiene que seguir después, que tiene que vivir después de la muerte de Calisto. Una muerte completamente antiheroica. Ese suicidio de una persona que no encuentra ninguna solución a sus problemas vitales responde a la negación de un sentido de la vida en una época donde la ideología imperante es el cristianismo. Todavía no se ha producido el cisma, aunque Lutero ya nació, pero todavía no ha manifestado su irracionalismo. Entonces, el cisma no se produce, es el cristianismo, pero no hay una solución cristiana, no hay una solución musulmana, no hay una solución hebrea y tampoco hay una solución estoica. Es decir, no hay consuelo en ninguna religión ni en ninguna filosofía, aunque filosofía y religión son términos sinónimos en la mayor parte de los casos. Porque la filosofía o habla de religión, o habla de política, o habla de autoayuda. Y la Celestina no plantea ninguna solución ni religiosa, ni filosófica, ni política, sino que es un nilismo, un nilismo antes de Nietzsche, incluso. Cervantes no es nilista, Cervantes tiene una gran confianza en el ser humano, pero vive en un mundo desengañado. Es decir, Cervantes es un hombre de muy pocas palabras en público, seguramente de grandes y buenas palabras en privado. Fernando de Rojas creo que es un hombre que tiene una concepción de la vida mucho más amarga, mucho más decepcionante. De hecho, yo siempre pensé, y no solo lo pienso yo, lo piensa también más gente, pero siempre pensé que todo lo que ocurre en la Celestina ocurre para que al final Pleberio, en su planto, en su llanto, pueda ofrecer una visión del mundo tremendamente nilista. Otra cosa es que Nietzsche hubiera descubierto el nilismo con 400 años de retraso. Pero bueno, eso es en Alemania, ¿no? La Alemania de Nietzsche es la herencia de un mundo que tuvo que hacer una ilustración para salir casi de la Edad Media contemporánea. Otra cosa es que se haya contado esta versión de forma distinta, pero es así. Pero es así. Pero mucho antes que Nietzsche ya hay concepciones nilistas del ser humano y de la vida y están presentes en la literatura española. Es que lo que no está presente en la literatura española probablemente no ha ocurrido en la historia, a mi juicio. Sería posible, no sé si es correcto o no, leí en una ocasión que más nos recuerdo, perdón, sí, perdón, leí en una ocasión pero además no recuerdo bien dónde y no tengo la cita completa. ¿Cree Jesús que sería posible que Cervantes hubiera valorado a la Celestina Fernando de Rojas diciendo que es un libro divino si escondiera más lo humano? Sí, él lo dice en versos de Cabo Roto, un libro a mi parecer divino si escondiera más lo humano. Un libro a mi parecer divino si escondiera más lo humano. Bueno, Cervantes era más recatado que Fernando de Rojas porque Cervantes vivía ya en una época donde el moralismo se había impuesto un poco más intensamente que en la Edad Media. la Edad Media es una época de grandísimas libertades sobre todo de tipo sexual. El Renacimiento y el Barroco lo fueron pero a medida que nos aproximamos hacia el siglo de oro el puritanismo se impone mucho más. Hoy vivimos una época de un neopuritanismo feroz y terrible pero Cervantes nace en 1547 hay más libertades en algunos aspectos que en 1616 y naturalmente La Celestina ya sería un libro difícil tal vez de haberse escrito del mismo modo en el siglo XVII ya a mi juicio sería más difícil bueno La Lozana Andaluza en torno a 1527 la escribe un cura imagínense ustedes hoy día un cura escribiendo un libro como La Lozana Andaluza bueno eso madre mía sería tremendo y sin embargo un cura fíjense lo que sabía un cura de la vida de una Lozana Andaluza es decir eso hay que vivir mucho para escribir una obra como La Lozana Andaluza y hacerlo bien entonces Cervantes en ese punto era más prudente además Cervantes cuenta las cosas de tal manera que parece que no son lo que son lo del membrillo es muy claro cuando leí la primera vez lo del membrillo membrillo digo joder vaya tío que está mal del estómago este no no es eso tiene problemas le da vértigo la sexualidad y no le sentó bien aquello no lo digirió bien normalmente no pasan esas cosas y entonces claro lo pasa mal y la pobre mujer pues digo pobre porque no lo hizo con esa intención sino con la intención contraria y tuvo que huir de Salamanca rápidamente pero son formas de alguna manera de revelar problemas y complejos patológicos al del licenciado Vidriera novela de la que se han dado unas interpretaciones verdaderamente sorprendentes bueno también se han dado del Quijote sexualmente interpretaciones sorprendentes del tipo que pues don Quijote se va de su casa porque tiene deseos sexuales respecto a su sobrina y para evitar el incesto se va de su casa y dice bueno esto yo no lo he visto en ninguna parte del Quijote pero hay gente que lo ha visto y interpretaciones también muy audaces en el caso de Zoraida que es otra mujer que se nos ha quedado ahí pero habrá que hablar de ella alguna vez cuando pues de la celosía de la ventana de Zoraida pues sale una caña de la que pende un hilo de la que pende un papel y entonces hay gente que ha visto en la celosía el vello público de la caña el clítoris y la de Dios claro luego ya uno vuelve a releer esas páginas del Quijote y cuando va llegando a ellas dice ay Dios mío lo que va a haber aquí y no confundir una celosía con eso otro es no saber ni lo que es la celosía ni lo uno ni lo otro pero claro eso ya no depende de Cervantes ni del texto sino del criterio de la escuela de Frankfurt toda visión es una proyección en fin caro más intervención más intervenciones preguntas yo quería en primer lugar agradecer por supuesto Jesús la magnífica conferencia que nos ha dado hoy yo recogía tus palabras del principio cuando decías que no no se puede escribir no se puede hacer literatura sin haber tirado la vida intensa y la vida de Cervantes lo fue hace unos días yo tuve la suerte de disfrutar de una conferencia inaugural de un curso académico en el que se hablaba de las mujeres en la vida de San Juan de la Cruz las mujeres en la vida de Cervantes tienen también una influencia notable entiendo en su obra bueno San Juan de la Cruz es un caso bastante particular en relación con las mujeres porque era según lo que yo he leído que claro no he conocido a San Juan de la Cruz ni a las mujeres a las que él conoció en un sentido pleno pero parece ser que San Juan de la Cruz era muy solicitado por todo tipo de monjas para confesarlas es decir era muy solicitado y claro las fotos que vemos de San Juan de la Cruz son las que son y uno dice pues era muy solicitado según yo he leído en diferentes fuentes que claro no lo sé pero me atengo a ello y era muy solicitado las monjas o monjitas lo solicitaban para la confesión creo que era uno de los monjes que más confesaba a mujeres o sea que lo de la confesión de Don Fermín de Paz de dos horas a la regenta quedaba en poco y era muy solicitado y la priora de determinados conventos luego tuvo que huir etcétera etcétera y hubo muchas cosas él también estuvo encarcelado pero no por confesar es decir tenía una relación con las monjas muy activa desde el punto de vista sacramental etcétera luego los comentarios que hizo al cántico llamado espiritual que es un cántico bueno será menos mal que sea espiritual porque desde luego si llega a ser más material en fin en la interior bodega de mi amado bebí de ahí al membrillo no sé si hay mucho pero bueno claro alguien puede considerar bueno esto es una barbaridad esto es un satrilegio como puede decir que el cántico espiritual es o así pero fíjense ustedes fíjense ustedes que los que supuestamente no conocen el amor carnal utilizan siempre el amor carnal como modo de demostración del amor divino es decir algo tiene el agua cuando la bendice es decir algo tendrá el cuerpo humano entre un hombre o una mujer o entre dos hombres o dos mujeres según como se quiera ver esto cuando es el que se pone como ejemplo y como referencia de lo que es el amor divino es decir que algo tiene el agua cuando la bendicen algo tiene bueno recuerdo una tesis una tesis sobre la semántica de los líquidos en San Juan de la Cruz imagínense ustedes esto los líquidos que puede haber en el cántico espiritual es decir el erotismo de la poesía incluso mística para reflejar el amor divino acude siempre a la carnalidad del amor humano entonces hombre algo habremos hecho bien los humanos cuando en fin somos capaces de hacer del amor y del sexo una de nuestras experiencias vitales más fundamentales e irrenunciables en definitiva entonces yo sí creo bueno creo es que los documentos ahí están la vida la vida de Cervantes es una vida muy intensa y la de San Juan aun siendo clérigo y santo y todo esto parece que también no sabemos hasta qué punto y detalle pero seguramente Cervantes pues ha tenido naturalmente unas relaciones con las mujeres lo suficientemente sutiles sensibles inteligentes para poder escribir lo que de ellas escribe alguien que habla de la mujer en estos términos y que pone en boca de mujeres de diferentes edades de diferentes ámbitos y contextos una legitimidad de su posición moral en el mundo de su seguridad jurídica y de su bienestar jurídico en una época en la que era tópico hablar mal de las mujeres decir cosas estúpidas y absurdas como hace el propio licenciado Vidriera que cuenta chistes malos sobre mujeres chistes machistas sobre mujeres que precisamente lo hace el narrador de esa novela para decir esto es lo que elogia la gente la chocarrería lo chocarrero el chiste cuartelero de mal gusto en definitiva cuando ese individuo que era por cierto estudiante de derecho después licenciado en derecho cuando alcanza el grado máximo la licenciatura es cuando acaba enloqueciendo explícitamente claro es una ironía muy grande incluso llega a decir los doctores en teología de la universidad de Salamanca estaban admirados de la sabiduría de Vidriera pero si sabiduría pero si es un cúmulo de ni los chistes de Benny Hill por decir algo así o sea es un cúmulo de sandeces lo que dice ese hombre que precisamente trata de ridiculizar eso pues la mujer no es eso el mundo no es lo que dice este bufón es otra cosa es decir es un hombre que ha fracasado en sus relaciones sexuales con la mujer con una mujer y que va a la deriva va a la deriva concretamente eso esas novelas esa concepción de la mujer evidentemente solo la tiene alguien que ha vivido muy racionalmente en un mundo complejo y que tiene por la mujer un profundo respeto indudablemente eso no cabe la menor duda Cervantes habría sido un buen marido para la pastora Marcela exacto sí alguna puede acercarse si no si no tiene inconveniente ese tipo de literatura ya es una literatura que desarrolla sobre todo la dimensión sentimental de las relaciones humanas ese tipo de literatura ya está sobre todo intervenida por lo que podemos denominar la concepción del melodrama tanto en el teatro como luego va a ocurrir en la novela siempre he dicho que la psicología es una invención de la cultura anglosajona y ese tipo de novelas potencian enormemente la psicología sobre todo la femenina pero formateada de una manera que probablemente hoy día no todas las mujeres lo ratificarían del mismo modo es ya otra es ya otra cuestión es sobre todo la construcción de personajes femeninos determinados por una psicología de características que tienen más que ver con la cultura anglosajona que con la tradición literaria hispano-greco-latina ya es otro paradigma a mi juicio que se me hagan el tema de la información o si pudiera decir si El personaje de Dulcinea del Toboso exigiría una sesión más, realmente, exigiría una sesión más. El personaje de Dulcinea del Toboso, si hubiera que resumirlo sintéticamente, yo diría que es el contraste entre la realidad y el deseo, por parafrasear el título del poemario de Luis Cernuda. Es decir, es el ideal de mujer que tiene un caballero andante, donde se condensa la tradición del amor cortés, la valentía de la milicia y el idealismo del amor. Pero se trata de un amor no vivido realmente, no vivido carnalmente, es un amor platónico por completo, de ahí el ideal. Y la realidad, cuyo significante es Aldonza, Aldonza Lorenzo. Es decir, y el ideal es lo que Don Quijote tiene en su mente. Ahora, el personaje de Dulcinea del Toboso que remite, en efecto, a la mujer más hermosa y más bella de la literatura universal, quizás solo comparable a la Beatriz de Dante, no podemos comparar a la Margarita de Fausto, que tiene un trayecto mucho más fugaz, requiere una sesión aparte, completamente requiere una sesión aparte. Es un tipo de mujer Dulcinea del Toboso realmente inviable, porque el idealismo en su concreción la desmitifica. Además, hay que citar también el contrapunto que tiene Dulcinea del Toboso en el Quijote de Avellaneda, que es Bárbara, Bárbara ya por su propio nombre, que es una auténtica hipotiposis. Bárbara es una degradación de Dulcinea, es la barbarie, es la monstruosidad. De hecho, en el Quijote de Avellaneda se refleja cómo el Quijote, falso, el apócrifo, repudia a Dulcinea del Toboso, habla de ella de manera despreciativa, con una falta de respeto y de consideración hacia ella, hacia la mujer en general, que es incompatible por completo con el Quijote de Cervantes. Don Quijote es un hombre muy caballeroso, es un caballero andante, pero es un hombre muy correcto, con todo el mundo y con las mujeres en particular. Es lo mínimo que se puede exigir y, de hecho, no agrede jamás a ninguna mujer, es incompatible con Don Quijote. Es decir, un hombre que agrede a una mujer para Don Quijote no es un hombre, eso es una aberración, es una monstruosidad, es imposible eso. A la mujer se la puede reprobar si incurren determinadas formas de comportamiento, no se la puede agredir, eso es intocable completamente para un caballero andante. Todo lo contrario, el caballero andante tiene como objetivo defender a la mujer, defender siempre a la mujer por encima de todo, con razón o sin ella. Es decir, no se puede permitir una agresión a una mujer jamás, en absoluto. Y, sin embargo, en el Quijote de Avellaneda repudia completamente a la Dulcinea y Don Quijote aparece asociado a una mujer terriblemente monstruosa, como es Bárbara, que está en los antípodas de Dulcinea. Pero ya digo, Dulcinea requiere una sesión aparte, eso es una figura singular. El nombre de Dulcinea no se puede mencionar en vano, realmente. Gracias por que nos ha dado pie para invitar al profesor maestro a otra sesión, claro, para que nos pueda hablar de Dulcinea. Gracias. Cristina, oye una intervención. Sí. Respecto a esta, a la mujer de Cervantes, que usted ha expuesto, que ejerce la libertad, que tiene la libertad, que tiene su voluntad. ¿Estaría alguna analogía, por ejemplo, con la figura de la mujer en la obra de los Cervantes, que es un hombre que me castigo, como es Dunia y como es Sonia? Bueno, Dunia, Dunia, Sonia, es la idealización de otra mujer, ¿no? Es la prostituta, la chiquilla, es una chiquilla que tiene que ejercer la prostitución para sacar adelante a su familia, un padre alcoholizado. Ahí ya funciona, digamos, el naturalismo mucho antes que Zola. Es decir, Francia se ha organizado muy bien para atribuirse todos los méritos. Se atribuye a Montaigne la invención del ensayo, como si Plutarco de Queronea no hubiera existido. Se atribuye el naturalismo como si Dostoyevsky no hubiera sido naturalista o como si ellos mismos no hubieran tenido en Gabelé, Gargantúa y Pantagruel, el naturalismo o como si el azarillo de Tormes nunca hubiera vomitado la longaniza. Es decir, el naturalismo ha estado presente en muchas partes. Pero el caso de Dunia, a mi juicio, es la construcción que un hombre hace idealmente de una prostituta. A mi juicio. Claro, y me preguntan, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, vamos a ver. No es necesario ir al mercado para comprar tomates. Es decir, el retrato de Dunia es el retrato que hace un hombre que construye, que dibuja una prostituta en términos muy reales. O sea, las prostitutas no son seguramente como Dunia. Es una especie de Virgen María condenada al ejercicio de la prostitución. Es otra historia. Es un personaje realmente muy falso. Eso es la construcción que el hombre hace de la prostitución. Preservándola en un estado ideal que seguramente no tiene nada que ver con eso, a mi juicio, realmente. Pero eso es muy propio de hombres, sinceramente. De hombres del realismo. Retratar a la mujer prostituida como, ah, yo te voy a redimir de la prostitución. Tú no solo no vas a redimir, sino que la estás manteniendo. Claro, y aquí ya nos metemos en un terreno muy sórdido. Realmente muy sórdido. No, pero la prostitución es un problema grave. Aquí se ha hablado de esto en esta sala. Y es un problema muy grave en ese punto. Es como los médicos en la literatura. Los médicos en la literatura no saben nada de medicina. Lo único que hacen es tomar el pulso, decir que la situación es grave y que hay que prepararse para lo peor. Pero nunca diagnostican nada. Es decir, son unos médicos. Entonces, el tratamiento que hacen de la prostitución, con toda franqueza, la que hacen estos escritores como Dostoyevsky es muy frívolo. Tienen la prostitución como un elemento decorativo. En realidad, como el propio Pérez de Ayala, en muchas de sus novelas, presentan a la prostituta como una figura costumbrista, incluso. La prostitución no es simplemente una figura decorativa en la literatura. Es un problema mayor. La literatura no tiene por qué resolver estos problemas, estoy de acuerdo. Pero no puede hacernos olvidar del conflicto que subyace a ellos. Da para hablar el tema. No podemos extendernos, pero da para hablar. Sí, es que lo que le quería preguntarle, es que el tema de la prostitución es quizá, o sea, la analogía existe entre el desarrollo, es cierto, que hay que tener, por ejemplo, esta legislación que tiene una prostitución para plantear su familia. O sea, ya requiere el ejercicio de su voluntad. Porque ya son mujeres vencidas, son mujeres que no tienen voluntad. Dunia no es dueña de su vida ni de su voluntad. Tiene una vida totalmente anulada por un determinismo social. Es como el azarillo de Tormes, es hombre, pero no es dueño de su voluntad. Está a merced totalmente de circunstancias. Es decir, él no puede superar los cuernos, el propio lazarillo. Como Dunia no puede superar la prostitución. Están metidos en un cajón, su vida es un callejón sin salida. Es la diferencia que hay entre el trabajo y la esclavitud. El trabajo consiste en vender tu libertad por dinero. La esclavitud consiste en sobrevivir a cambio de la esclavitud. Porque si dejas de trabajar te matan. En el trabajo, si dejas de trabajar, puedes ganar tu libertad, pero pierdes dinero. Entonces la gente prefiere el dinero a la libertad. Y así estamos en el siglo XXI. Es la gran característica frente a otras épocas. Que preferimos el dinero a la libertad. Es difícil a veces hacer compatible esto. Porque nuestro trabajo nos exige firmar un contrato en virtud del cual renunciamos a muchas libertades a cambio de dinero. Esa es la gran amenaza que tenemos cada día. ¿Libertad o dinero? ¿Alguna intervención más? ¿Entonces les parece que llegados ya casi al momento, al horario que habíamos previsto de esta conferencia, del acto en sí? Si les parece, entonces vamos a dar por concluido el acto, la conferencia, las intervenciones. Y no sin antes agradecer muy sinceramente. Sé que siempre se dice lo mismo, ¿no? Porque decir, voy a agradecer muy insinceramente, pues resultaría ridículo. Pero de corazón, de corazón. La asistencia del que haya venido aquí a Toledo, el que se haya encontrado con nosotros, el que hayamos podido conocer de una manera muy intensa, muy brillante, con unos vericuetos que yo, por ejemplo, no había sido capaz de explorar. Estas mujeres singulares, importantes, singulares, decisivas, en la obra literaria de Miguel de Cervantes. Con este aplauso que vamos a dar a continuación, yo lo que pretendería es emplazarle, emplazarte Jesús, en lo más pronto que tarde, ¿verdad, Ligia? Para poder contar de nuevo con tu magisterio. Creo que está bien dicha la palabra y espero que tú desees volver aquí a Toledo a estar con nosotros en la UCLM. Muchísimas gracias. Pues gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!